Venom Venom es uno de los villanos más famosos del universo Marvel y uno de los enemigos más importantes de nuestro amigable vecino, Spider-Man. En este video donde también inauguro una nueva sección llamada Todas las versiones de, conocerás todas las versiones más importantes de Venom. Así que empecemos. Peter Parker fue el primer huésped que ocupó el simbiote Venom y se pudo ver por primera vez en el cómic Secret Wars número 8 de 1984. En un principio se consideró como un nuevo diseño para el traje de Spider-Man, pero finalmente se hicieron algunos cambios. Se sabe que Peter se hacía mucho más fuerte con el simbiote, tenía una telaraña mucho más resistente y su personalidad empezaba a cambiar de una manera más agresiva y no el emo bailarín que vimos en Spider-Man 3. Hasta que Peter reaccionó y se dio cuenta de todo lo que estaba cambiando, separándose finalmente del simbiote. Eddie Brock, el Venom más famoso y conocido, siendo este el segundo huésped del simbiote. Eddie es rival de Peter Parker en el Daily Bugling, se convirtió en Venom después de ser despedido, marginado y abandonado por su mujer, ya que Spider-Man había descubierto que Eddie protegía a un asesino del que sacaba información para grandes artículos en el periódico. Esto hizo tenerle un gran odio a Spidey y un día antes de suicidarse a Eddie, estaba arrestando una iglesia mientras que se encontró con el simbiote. Este se unió a Eddie y lo dotó de gran poder. En ese momento Eddie ya había descubierto quién era realmente Spider-Man, y ahora Eddie tenía una nueva razón para vivir, destruir al Hombre Araña. Esto pudimos ver algo parecido también en Spider-Man 3. McGargan, el tercer Venom, inicialmente conocido como el villano Scropion. Ya el simbiote se había separado de algún tiempo de Eddie, y ahora se vio unido a McGargan siendo un nuevo Venom mucho más fuerte que su versión anterior, pero sin una total conciencia de este. También McGargan como Venom se vio unido a Norman Osborn en un equipo llamado Los Vengadores Oscuros, donde se volvió más violento y desquiciado, hasta que el simbiote quedó custodiado por el gobierno y fueron separados. Flash Thompson, el cuarto Venom, también conocido como Agente Venom. Aquí el gobierno de Estados Unidos tenía un control mayor con el simbiote tras varios experimentos, y reclutaron a Flash Thompson para unirlo al simbiote para encargarse de varias misiones especiales para ellos. La primera de ellas fue detener a un jefe criminal, el cual había robado una reserva de Vibranium en el Ártico. Flash Thompson como Venom también ha sido miembro de los Thunderbolts, los nuevos Vengadores y los Vengadores Secretos, además de también ayudar a los Guardianes de la Galaxia. Antivenom Es una mezcla de las células cancerígenas de Eddie Brock con el simbiote. Esto sucedió mientras que McGargan como Venom estaba buscando a Spiderman en un centro de ayuda, pero se consigue con Eddie allí. El simbiote intenta nuevamente unirse a él, pero en ese momento a Eddie involuntariamente empieza a brotarle un líquido blanco sobre su piel, cubriendo todo su cuerpo, y en ese momento eso convierte en Antivenom. Ultimate Venom En el universo de Ultimate, Eddie Brock es el mejor amigo de la infancia de Peter Parker, siendo este un investigador universitario que le revela a Peter el descubrimiento de una sustancia negra que al cubrir a una persona con ella elimina el cáncer de este. Peter al llevarse una de sus muestras para su propia investigación, la sustancia lo cubre completamente dotándolo de una fuerza y una habilidad como Spiderman mucho más grande, pero al mismo tiempo sentía una ira incontrolable que al poco tiempo se pudo liberar, destruyendo la sustancia y todas las muestras. Eddie descubrió la identidad de Peter y lo que había hecho, y ahora enfurecido, agarró una muestra que tenía oculta uniéndose a ella, convirtiéndose en un ser monstruoso e irracional, jurando destruir a Peter Parker, y aquí se convirtió en el Ultimate Venom. Venom 2099 En un mundo futurista conocido como Tierra 928, Cronstone es un asesino psicópata que resulta gravemente herido tras el Punisher de esta época. Dado por muerto, su cuerpo entra en contacto con una sustancia que le hace recuperarse de sus heridas funcionando hacia él rápidamente. Esta sustancia es el simbiote Venom que tras décadas fue adquiriendo nuevas habilidades, convirtiéndose ahora en el nuevo Venom, vigiendo el enemigo de Punisher 2099 y de Miguel O'Hara, el Spider-Man 2099. Venom MC2 En los cómics de Spider-Girl, Normie Osborne es el exnovio de May Day Parker, que en venganza hacia ella, asume suérense como el nuevo Duende Verde, para luchar contra ella siendo Spider-Girl. Posteriormente, él adquiere el simbiote Venom, donde seguiría peleando contra ella hasta su muerte a manos del Hop Goblin, también conocido como el Duende Naranja. Y finalmente, She Venom, conocida como Anne Wayne. Es la desesposa de Eddie Brock, una exitosa abogada que ayuda a Spider-Man a conocer parte de su historia con Eddie Brock. Más tarde, ella siguió a Spider-Man en un parque, donde Eddie tenía secuestrados a los falsos padres de Peter Parker. Ella se enfrentó a Eddie para convencerlo de que renunciara a su venganza, pero en ese momento llegó el villano Sin Eater disparándole a ella. Eddie enseguida hizo que el simbiote se uniera a ella para salvarla, y así nació She Venom. Y bueno amigos, este fue todo el video, espero que les haya gustado. Sé que hay algunas otras versiones de Venom que no mencioné, pero estas son las que considero más importantes dentro de los cómics o las más famosas. De todas maneras, díganmelo en los comentarios a algunas otras versiones que no hayan mencionado. Y tal vez también se preguntaran que por qué no habla de Carnage. Siento que la verdad de Carnage abarcaría solamente un video para él, y eso lo haré en un futuro. Si les gustó este video, les recuerdo darle like, compartirlo, suscribirse al canal si todavía no están suscritos. Espero que estén bien, y nos vemos en la próxima, y que todos tengan un feliz año 2017.